Hemos sacado varias cosas en claro, hemos visto efectivamente que existió tal agresión que fue bastante más brutal de lo que se emitió en Canal 13, de que Pilar Ruiz estaba descontrolada, de que efectivamente hubo gente que después se jactó de haber golpeado también a Kathy Boyce mientras ella estaba en esta pelea con Pilar Ruiz. Pero la pregunta es, ¿tú sabes o estás al tanto de lo que pasó después cuando entra a producción, las logra separar? ¿Efectivamente a Kathy Boyce se le niega la asistencia médica y policial? Mira, cuando termina la pelea, entre comillas, nosotros logramos separarlas, pasa lo del vaso que se revienta, entra a producción, la separa, nos tuvimos que meter varios porque no nos podíamos separar y en eso Kathy se la llevan inmediatamente. Entonces sinceramente no sabemos si ella pidió efectivamente asistencia médica o asistencia policial porque ya la sacaron de lo que es la casa de estudio. Entonces nosotros no sabemos ni nos consta si ella efectivamente pidió ese requisito. Crystal, tú pudiste ver a Kathy cuando la separan y ella dice que tiene los brazos con sangre que se ve llena de arañazo y que incluso le sacaron pelo. ¿Tú viste esa situación? El arañazo y la sangre yo no lo vi. El pelo sí, de hecho al otro día empezamos como a limpiar, tuvimos que limpiar todo y había mechones de pelo de la catapulta. Oye, Crystal, ¿y por qué tú dices que Pamela Díaz estaba durmiendo cuando finalmente uno ve el video y Pamela Díaz se ríe de todo esto como que se despertó y fue al lugar y se empezó a morir de la risa? Bueno, no, no, lo que pasó cuando nosotros partimos esta situación de tirarnos comida estaban durmiendo varios, de hecho éramos las únicas despiertas como hinchando las pelotas en realidad. Los demás estaban todos en sus camas, estaban todos ya acostados. A raíz de eso cuando quedó la escoba, se pegó el cachuchazo, empezamos a pararnos todos, se pararon todos de las camas y empezaron a acercarse. El Junior, por ejemplo, seguía durmiendo y nunca se paró, pero había muchos que estaban durmiendo. Que se hayan parado en el intercanto de la pelea y se hayan puesto a mirar o hayan vitoreado o no, eso es algo diferente, pero lo que dijo Pamela, y fue muy clara, que ella no participó del golpe y eso es lo que yo quiero aclarar, que ella, ni Junior, ni un par participaron. Lo único que es... Pero eso es distinto, perdona, Crystal, algo que yo te había entendido recién y que puede que el público esté tan viejito como yo y te haya entendido igual de mal, que es que tú asegurabas, entendí yo, que Pamela Díaz estaba durmiendo en el momento de la agresión. No. Ahora está despierta Pamela Díaz. Cuando nosotros partimos con esta situación de tirarnos las cosas, habían varios durmiendo. Cuando se produjo el golpe, yo no vi a Pamela al lado de nosotros. Ok, pero estaba despierta, como lo muestran las imágenes, efectivamente. ¿Por qué crees tú que no han sacado a Pilar Río, no la sacaron en ese minuto inmediatamente? Mira, yo no sé, yo igual quiero aclarar algo, yo estuve en un primer reality que era fama y yo viví seis meses, de los seis meses y medio, cinco meses encerrada en una casa rodante. Eso también podría haber sido bullying. Yo creo que también depende como un afronte de las situaciones y también el respaldo que te dé el programa. Perdona, pero si estoy tirando en suele, me pegan como, perdona, pero eso es un bullying, no tiene comparación con eso. Pero la pregunta es directa. ¿Por qué crees tú que no sacaron a Pilar Río y no la expulsaron? Yo creo que porque la Pilar sirve, sirve para el rating. Genera, sirve para una relación, sirve para generar polémica. Está sirviendo, está rindiendo en términos de lo que ellos necesitan. ¿Y a ustedes no le dio a seguir viviendo con ella? Mira, a mí, más que con ella, me dio miedo vivir con varios. Yo salí a las dos semanas y salí feliz de la vida. A mí se malizó hasta el pelo de estrés. Bajé tres kilos en una semana y media y tuve que estar con psicólogo y todo. Habían bastante agresivos. Por ejemplo, el Coco es bastante agresivo, la Paola es bastante agresiva. Eugenia, que yo le tengo mucho cariño igual, a momentos se te cansa porque te agota la cabeza. Entonces, genera mucho problema. Además, hay un tema también de la comida. O sea, por ejemplo, llega la comida y no llegan, por ejemplo, presas de pollo, no llegan para los 17 que son. Entonces, ya ahí se genera un conflicto. Después llega al supermercado y hay un conflicto. El estar encerrado es un estrés constante. O sea, un encierro frigio. Perdona, en año cero no teníamos nada de comida, pero las peleas eran mucho más fios. O sea, yo y Roxana nos agarraban del pelo, pero no era una cosa que yo tenía una posición fatal. Disculpenme, quiero volver a la... ¿Dónde está la distribu rencontre en tu cama? Gracias por ver el video.